Tonada, tonada, tono bella, pasaje y joropo, música que no tiene frontera. Caballo, sabana y sentimiento, bastimento de una casta guerrera. Arpa, cuatro y maracas, y la melodía de una copla altanera, van dibujando el camino, cantándoles la bienvenida a la Zona Llanera. La Zona Llanera, un espacio musical llanero, dedicado a enaltecer la cultura llanera. Con ustedes, su anfitrión, José Manuel Herrera. Estás en la Zona Llanera. Hola gente, bienvenidos a la segunda temporada de la Zona Llanera. Es un inmenso placer estar de nuevo con ustedes, llevándoles lo mejor del canto llanero. Quienes tenemos el inmenso placer de trabajar para ustedes, en la asistencia de programación Rubén Bravo, en la asistencia de redacción Anabel Gutiérrez y Ramón Pérez, en la asistencia de programación Manuel Hernández, en la asistencia de redes sociales, Sebastián Herrera. Ya todo el equipo está listo para llevarles a ustedes lo mejor del canto llanero por la Zona Llanera. Estamos al aire por señal abierta en Sarasa, por la señal de Alhazana 92.9 FM, bajo la dirección de Pedro Castro. Allí puedes escucharnos los sábados y domingos al medio día. También por la señal de MIX 102.3 FM, todos los días bien tempranito en la mañana, por el mar de la Zona Llanera. En el estado Monagas puedes escucharnos en señal abierta por la señal de Cano, Andrán, la voz del ya, con la dirección de tu buen amigo José Gregorio Villan, todos los sábados y domingos al medio día. Somos el primer programa multiplataforma de la música llanera. Puedes escucharnos en la web a través de la Radio Veguera, la estación del folclor de Venezuela. La República Llanera, hijos de un mismo llano. Global Music Network, vive tu música. Musical Venezuela, con lo mejor del calinto nacional. Radio Favorita, la de la canta criolla de Venezuela, bajo la dirección de Alba Marina Chamorro y Joel Rojas. También estamos presentes en las principales plataformas. Puedes escucharnos en YouTube por el canal de Fichi Magallanes, con toda la música del llano. Suscríbete ya. Y de igual forma por el canal de la Radio Veguera. Te invitamos a que nos acompañes en Instagram, arroba la zona llanera. En el link de nuestra biografía podrás descargar todos los programas y disfrutar de la zona llanera cuando tú quieras. Ya estamos identificados y conectados. Listo para darle rienda suelta a la música llanera. Vamos a escuchar a una de las consentidas del llano de Colombia y Venezuela. Ella se llama Jennifer Mora, con su nuevo tema, ¿Llanero qué es llanera? Lo mejor de Venezuela está en la zona llanera. Ay, el llanero que llanera tiene muchos requisitos, es el que todos los días, carambañero, es el que todos los días, separante de las cinco que ordeña sesenta vacas. Y a las ocho ya está listo. Es el que a las ocho y media ya tiene queso en el cincho, es el que amanza un caballo y lo deja, la mansitico de pasarle por debajo, pues sí, cuñao, de pasarle por debajo, de pelo y anda su altico. Es el que le amarra un toro y se lo enyuga solito, es el que atraviesa un río cuando está más parejito. Es el que sacó un caimán, agarró por el jocico, es el que domina un tigre, no más con darle un pellizco, es el que anda a medianoche y pasa por cualquier sitio, es el que sale a los bailes y en el morral carga un litro, pero sabiendo que tiene que regresar oscurito, a cumplir con su trabajo, ya que tiene un compromiso. El llanero es como el indio malicioso y motolito, ese es el propio llanero, que siempre anda callaíto, pero se estremece la tierra cuando el llanero abre el pico. ¡Esta se es llano! ¡Jujuba! ¡Esta se es llano! ¡Jujuba! Ay, los llaneros de esa clase sí que dan son bien poquitos porque eso de ser llanero, caramba, vale porque eso de ser llanero no se aprende al libro escrito, eso se aprende en el llano desde que está uno chiquito, pero los tiempos cambiaron, pero los tiempos cambiaron y hoy en día todo es distinto y por eso maestro artista yo digo lo que tú has dicho, que los llaneros de ahora son una cuerda de pavitos, que si montan un caballo es para pintar cuadritos y el caballo es medio bueno lo ponen malamañisto, ya no se ponen son que no lo consideran ridículo, yo no hablan de bajaría, hablan de moto y vehículo, fíjense que andan en moto agarrándole los brincos porque ya no jinetean, lo tumba cualquier sutico, no salen a la sabana y si van es un ratico, ¿quién dijo que eso es llanero? eso nunca se había visto, un llanero en un corral, sentado escuchando discos, otros que pasan los días, riéndose de contar y y por estas generaciones Estás escuchando La Zona Llanera Esa fue Jennifer Mora con su nuevo tema promocional y ahora vamos a escuchar lo más reciente de Norelquis Rodón, contenta y agradecita. De un campo lejano de la ciudad, de un rancho y una quebrana, hace un canto sabanero, y ahí yo vengo a abrazar de la humildad, del amor y la bondad, bajo el calor de mis viejos, hoy soy espejo de esa clara realidad, y no me puedo quejar de la crianza que me dieron. Mi mamá una campesina llanera entre los llaneros, su experiencia fue mi escuela, su consejo, el lapicero, y apuntaba en mi memoria pues no sabía de cuaderno, las tareas eran corrales, ganaos, sabana y potrero. Mi papá un amasador, un bravo cachilatero, bastante que en la llanura lo acompañé como arriero, cuando yo iba de puntera él venía de culatero, ambos buenos por la soga y un par de lazos certeros. Nuestros artistas tienen su zona, zona llanera. Más información www.mesmerism.info Hoy mi canto es producto de aquel campo Por eso lo quiero tanto y con el adiós venero Estoy orgullosa y mantengo las costumbres como en él Ya no he nacido, aquí en mí ya no me muero Aquí me quedo comiendo y bebiendo sano No hay llano como mi llano, vivir aquí es placentero ¿Quién iba a pensar que a mí se me cumplieran los sueños De andar cantando y dejando huellas por el llano entero Con la gavana, berraca, tema, criollo y parrandero Junto a la machaca, macha de don José Figueredo Amor con amor se paga, es un dicho verdadero Ya no que me has dado tanto, aquí está mi cancionero Contenta y agradecida con el nombre que me dieron Yo soy Norel y Rondón, la propia mujer de acero Las estrellas de la música llanera están aquí La voz del hombre llanero también se hace presente en nuestra programación el día de hoy Y quién mejor que para abrir la apertura del canto masculino Que la voz precia de Venezuela, Arjen y Sánchez Con lo más reciente que hemos encontrado en sus redes sociales Déjenme morir en mi llano Déjenme morir en mi llano Que yo no quiero tener que morirme lejos Que el suelo que me parió Cubra mi tumba cuando me muera de viejo Y que un lugar es florido Marque el lugar donde repose en mi hueso Cuando mi Dios lo decida Y llegue la hora de dejar mis correderos Para presentar mis cuentas Y que mis actos me los juzgue el Padre Eterno Quiero estar bajo el cobijo Tibio y concluido de un creyoso venadero Y que mis ojos se cierren como vencidos por el sueño Con sus primas y morirme lejos Sean Rosario y Padre Nuestro Para que mi alma se vaya Sin más morta que mi esencia de llanero Y que mis actos me los juzgue el Padre Eterno Y que mis actos me los juzgue el Padre Eterno El día que en el calendario Mi Dios decida para llamarme a su seno Quiero haberme levantado bien tempranito Al ordeño mañanero Y bregar en el corral De palo a pique con las bajas y mecerro Que ese día mi morbo azul Me pide la silla y las sábanas trochemos Y de regreso a la casa Me guíen sus pasos al manjo del paradero Y despedirme sin más De aquel que fue sombra, fruta y colgadero Y si así se me concede mailes y remordimientos Recostado en el currango y arrullado por el viento Que rompe desde la vega como si fuera un lamento Y así mi alma se irá Y así mi alma se irá Sin más morta que mi esencia de llanero Y si así se me concede mailes y remordimientos Recostado en el currango y arrullado por el viento Que rompe desde la vega como si fuera un lamento Y así mi alma se irá Sin más morta que mi esencia de llanero Estás en compañía de la zona llanera Los criollos de siempre también se están haciendo presente Y actualizando su presencia en las redes sociales Y no se podía quedar por fuera La criolla Mayra Tobar Para quien nos entrega su nuevo tema promocional La Mujer de Hierro Alante y sin mirar atrás Avanzo de menos a más Con paso firme y decidido Porque este mundo es de los fuertes Porque la vida es simplemente Con el débil y desvalido Yo soy de hierro Yo soy de hierro y me forjaron Todos los golpes recibidos El corazón me lo moldearon Y nunca más será fundido Me dicen la mujer de hierro Porque ante nada me he intimido A mí no me grullen los perros Yo tengo un poder escondido La fuerza que me dio el creador Después de todo lo vivido Hoy ven a mí que tengo flor Y no le temo a los bandidos Así que ya no me provoques Mantente lejos, te lo pido Yo soy la espada de Damocles Puedo dejarte malherido ¡Gracias! 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 Soy Mayra Tuvar, la mujer de hierro Quien no ha flaqueado en un momento Quien no ha tenido sentimientos Quien por amor no habrá sufrido Ya la batalla me complace Ha de aprender a levantarse Quien muchas veces ha caído Yo no pedí que me dejara Después que tanto había querido Como queriendo que me arrancara Del pecho el último latido Yo tengo duro el corazón Han intentado y no han podido Herirro con balas de amor Y con la flecha de cupido Y si con fuego me comprometen Quizá de pronto en un descuido Habrá el herrero como mi temple Está forjado de tanto olvido Así que ya no me provoques Mantente lejos, te lo pido Yo soy la espada de Damocles Puedo dejarte malherido Viajamos al pasado para presentarles Una de las consentidas de nuestra programación Ella se llama Geraldine Pinto Con uno de sus temas que la han dado a conocer Cuando me mate este amor Cuando me mate este amor Porque tiene que matarme Escuchen bien el lugar, mi bien Donde tienen que enterrarme Allá en la orilla del río Bajo la mata de mangle Donde nos dijo los besos secretos Aquella tarde Cuando me mate este amor Porque tiene que matarme Escuchen bien el lugar, mi bien Donde tienen que enterrarme Allá en la orilla del río Bajo la mata de mangle Donde nos dijo los besos secretos Aquella tarde Amor querido Donde me lloren las hojas Andan las hojas cuando canten los burpiales Y el viento bravo que borra letra por letra Letra por letra Mi nombre en los arenales Donde se llevó la brisa Un amor que nadie sabe Por el bendito destino de haber llegado tan tarde Amor querido Donde me lloren las hojas Andan las hojas cuando canten los burpiales Y el viento bravo que borra letra por letra Letra por letra Mi nombre en los arenales Donde se llevó la brisa Un amor que nadie sabe Por el bendito destino de haber llegado tan tarde Donde se llevó la brisa Y el viento bravo que borra letra por letra Cuando me mata este amor Porque tiene que matarme No me vayan a llorar Más bien traten de alegrarse Con arpa cuatro y maracas Cantándome este pasaje Donde te jure mi amor Jamás y nunca dejarte Cuando me mata este amor Porque tiene que matarme No me vayan a llorar Más bien traten de alegrarse Con arpa cuatro y maracas Con arpa cuatro y maracas Cantándome este pasaje Donde te jure mi amor Jamás y nunca dejarte Amor querido Sobre mi cuerpo te pido Anda te pido Siete rosas Dejojarme Las siete letras De tu nombre Vida mía Vida mía Que solo tú y yo lo saben Y cuando pase cantando La brisa en los matorrales Mi vida por la llanura Se rieguen Siete pesares Amor querido Sobre mi cuerpo Te pido Anda te pido Siete rosas Dejojarme Las siete letras De tu nombre Vida mía Vida mía Que solo tú y yo lo saben Y cuando pase cantando La brisa en los matorrales Mi vida por la llanura Se riega En cien de pesares Puro llano Desde Paraguán En el sur de Anzoategui La dinastía Rondón Dice presente En la pauta musical Del día de hoy Alejandro Rondón Con su tema El otro beso Estás en la zona llanera A la vuelta de la esquina Hay un amor Esperando mi calor Sin tener que suplicarle Como a ti En las vueltas de la vida Mi señor Yo le pido por favor Que te ponga nuevamente Frente a mí Y no es para pedirte Que me quieras Si no es para decirte Que ahora soy feliz Definitivamente No te equivocaste Tú no eras para mí Ni yo para ti Si me hubieras dado Otro beso Mi vida te lo juro Que me iba a morir Porque estaba locamente enamorado Y si algo hubieras deseado El mundo habría caminado Si me hubieras dado Otro beso Mi vida te lo juro Que me iba a morir Porque estaba locamente enamorado Y si algo hubieras deseado El mundo habría caminado Para buscarlo por ti Yo soy Alejandro Rondón Y no es para pedirte Que me quieras Si no es para decirte Que ahora soy feliz Definitivamente Definitivamente No te equivocaste Tú no eras para mí Ni yo para ti Si me hubieras dado Otro beso Mi vida te lo juro Que me iba a morir Porque estaba locamente enamorado Y si algo hubieras deseado El mundo habría caminado Para buscarlo por ti Para buscarlo por ti Las estrellas de la música llanera Están aquí El espíritu de la mujer venezolana El espíritu de la mujer llanera Prevalece ante las dificultades Hoy quiero rendirle homenaje Con esta presentación A mi buena amiga Yajaira Olivo Quien con dignidad Fortaleza y determinación Sigue demostrando Que es la llaneraza 100% ante las dificultades Desde acá te mandamos Un gran abrazo Y nuestros mejores deseos Por una pronta recuperación Para ella y para todos ustedes Vamos a presentar su tema El brindis ¡Suscríbete al canal! Seguir siguiendo al corazón Y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me interese de un tiro En la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos que esquivé Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios Tantos incendios provoqué Tantos fracasos Me probé Que no me explico Cómo canto todavía Siempre voy detrás De lo que siento Cada tanto muero Y aquí estoy Por estos días Por venir Por este brindis Para mí Por regalarle la intuición Al alma mía Porque los días Se nos van Quiero cantar Hasta el final Por otra noche Como he estado Y vivirá Tantos festejos Resigné Tantos amigos Extrañé Tantos domingos Muy lejos De mi familia Tantas almohadas Conocí Tantas canciones Me aprendí Que los recuerdos Me parecen De otras vidas Siempre voy detrás De lo que siento Cada tanto muero Y aquí estoy Tantas palizas Esquivé Tantas traiciones Me compré Tantos enojos Me hicieron Me hicieron Me hicieron Mostrar los dientes Con mil abrazos Me cuidé Con mil amores Me curé Contando heridas Sigo creyendo En la gente Siempre voy detrás De lo que siento Cada tanto muero Pero hoy no Por estos días Por venir Por este brindis Para mí Por regalarle La intuición Al alma Mía Porque los días Se los van Quiero cantar Hasta el final Por otra noche Como he estado Y mi vida Por regalarle La intuición Al alma Mía Porque los días Se los van Quiero cantar Hasta el final Por otra noche Como he estado Y mi vida Y en esas noches De lunas Donde los recuerdos Son puñal Me abrazo A mi bándola Y canto fuerte Mis plegarias Y algo pasa Pero ya nada Me va a cambiar Y me abrazo A mi bándola Y canto fuerte Mis plegarias Y algo pasa Pero ya nada Me hace llorar Por estos días Por venir Por este brindis Para mí Por regalarle La intuición Al alma Mía Porque los días Se los van Quiero cantar Hasta el final Por otra noche Como esta Doy mi vida Estás escuchando La Zona Llanera La Zona Llanera Presenta Voces de Leyenda Como un homenaje A los artistas Que han dejado huella En el pentagrama De la música llanera Y bueno Vamos a prenderle Candela a la sabana Con tres temas Ustedes A través de las redes sociales Me van a dejar Sus comentarios Una vez que posteemos La cartilera Recuerden Pueden hacer sus comentarios En nuestra publicación En el perfil Arroba La Zona Llanera Para que me echen Este cuento Completico Tres temas Donde se armó Una de las buenas De esas Que se arman En el llano Vamos a comenzar Entonces con Francisco Montoya El complero Sin rival Y ahí le prendió Candela a la sabana En un arco De los triunfos De los triunfos Que he tenido Yo no recuerdo El total Pero si el nombre Y algunos Tien renglón Profesional La primera vez Que estuve Hoy me había encantado En la capital Canté con José Romero Y no me pudo aguantar Porque al tigre De payara Lo tiene que respetar A Calcio Lo derroté También a Marte Lo quinto Juan del campo Pa' que hablar Y el carro De palmarito Firme Se debe parar Haciéndome los honores Cantando Soy general Firme Todos los popleros De Venezuela Llegué un sábado A Valencia Oigan señores Invitado A parrantear Allá me enseñan Un gallo Por el pico Una coral Era un tal De esos morales Que nadie podía igualar Y me sacaron En los hombros Toda la gente En una forma triunfal En los primeros brazos Quedó casi sin mirar Y al final De la pelea Me pago fuerte Esa real Otra seña Que yo hice Para que sepan Fue el pueblo maracay Porque de temar Parado al pájaro Cárdenal Al rompano De su mena Fue vuelto a volar En Apura El pico de oro El pico de oro Lo sobe en un festival Hay un Cristóbal Jiménez Del pueblo de Mantecada Que nos enfrenta Por miedo Al costero Sin rival Puro llano Mantecada Mantecada Juan de los Santos Contreras Delante de usted Delante de usted Un ídolo No merece que lo ofenda Como tú lo has ofendido Mandándolo a parar firme Yo me quedé sorprendido Pues yo siempre respete al moderno Florentino Un coplero de a caballo De oro por el ancino Ganador de festivales Coplero reconocido Y un hombre que para el canto Jamás le faltó el estilo Pero por lo que has hablado Lo grande se te ha caído Lo que hiciste con las manos Con los pies lo ha destruido El coplero José Alí Se encuentra muy intranquilo Don José Romero Bello Me manifestó lo mismo No parecen cosas de él Mantener ese egoísmo Tanto que hemos luchado Para ver si nos unimos Y viene José Francisco Desenfundando un cuchillo Es mejor que se lo guarde Y escuche lo que le digo Cantador como el carrao No nacerán ni han nacido Lo mejor de Venezuela Está en la zona llanera ¡SUSCRÍBETA! Ay, trará y lala, ay, maestro artista, jale cuerda Para que escuchen mi trino Sé que Montoya dirá que soy un recién nacido Me permita que le diga, vale viejo, todo lo que he recorrido Ya son diez mis festivales y a miles de los que he vencido Tampoco lo estoy retando Tengo profesionalismo Son varios discos que llevo y me sobran los motivos Para ser el nuevo reg De este canto relancino Carnaval y guayacán, periquera y pajarillo Grabaste de los demás Montoya Y yo grabo lo que escribo Y en el nombre del carrao yo te pregunto Mi amigo, ¿por qué te metes con él? Si él no se mete contigo Siendo los dos del apuro Un estado bello y lindo Y en vez de rendirle honor Porque él se lo ha merecido Te pones de generación el carrao Ni distinguido el carrao No te responde Montoya Porque es un viejo sencillo Pero no es porque no puede Aún le sobra su galillo A mí me mando a llamar Diciéndome, mire hijo Sáqueme de una contesta A ese cumplero atrevido Dígale que fue el primero En ganarme un florentino Y si él conoce de llano Yo le conozco lo mismo También dígale en un verso Como un poeta latino Que así viejo como estoy Me lo meto en el bolsillo Sigan separando firme Ay, mi grito reto y rollo Me le identifican de todos Y huele a más tanto verde En paradero de todos Soy el llano sin rival No le temo ni al demonio Mejor dicho, el general De los cantadores criollos Sigan separando firme Suba a salvo, pico de oro Y atención a lo que digo Entre los chistes sonoros Usted en el 82 Ya no fue cantando solo Y no con el papa upa Frente a frente y codo a codo Y eso porque el carrao En puntuación me hizo un robo Se puso en los puntos míos Y partieron el tesoro Yo nunca he comprado premio Porque en el verso me sobro Por eso el 83 Gané el florentino de oro Me disculpa vos y alí Si con esto lo deshonro Pero como me la debe Con mucha razón le cobro Que si con Juan de los Santos Tengo que hacer un persojo Y como dos cachilácos Los llevaré al purgatorio ¡Sigan! 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 Gracias por ver el video. Soy paisano José Alineje, oiga mi recordatoria porque me da la impresión que le falla la memoria. Fue el año 79 que logré tener la gloria de derrotarlo con coplas en menos de un cuarto de hora. Si quiere le doy revancha de un juez como Cristóbal para que vean que en el arpa los rey tiranos estorban. Yo soy la brasa del verso, del caca verla con soña, cayó que no me atravieso y el palabra me retoña. A mi nada me preocupa lo de tigrita lechona, soy el tigre de payara y una indefensa leona. Te expresan ahora al decir que me estoy cayendo a cova, esa frase de malandro que ha pasado por la chirona. La que habla de pesquería, el que no sabe de boda y el que no carga caballo, aquí en la red de Atasoga. Ahora para despedirme les ordeno en esta forma, siga separando firme hasta General Montoya. Muy bien, y si disfrutaste de este tripack de canciones del llano venezolano y te sabes la historia, recuerda dejarnos tu comentario en nuestro perfil de Instagram, arroba la zona llanera, o nos puedes enviar un WhatsApp a través del 0424-891-9848 para enterarnos un poquito más de cómo fue esa cosa. No me queda más que invitarlos hasta un nuevo capítulo de la zona llanera y quedarse en sintonía para disfrutar de esta programación maravillosa que estos trabajadores de los diferentes medios de comunicación han elaborado para ustedes. Para ellos, nuestro agradecimiento por permitirnos contactarlos y estar día a día acompañándoles. Se despide de ustedes José Manuel Herrera y toda la tripulación de la zona llanera. ¡Hasta luego! 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 ir en sintonía y estar atentos a un nuevo episodio de La Zona Llanera con José Manuel Herrera. La Zona Llanera es un espacio producido y conducido por José Manuel Herrera para el Circuito Hit Media Group.